y el Square Garden de Nueva York. Además, lo tenía bien guardado. Aparecen imágenes de Jesús Alzamor en Colombia besando a una mujer que no es su esposa, María Paz. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Traté o temprano seré tuyo. Y lo toserás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Empezamos una semana con información. Hemos sido los únicos testigos y las imágenes de los hablando huevadas estarán en unos momentos con nosotros. Pero ahora hablemos de lo que hemos anunciado. Hemos anunciado unas imágenes que nos han llegado al chismefono y que datan de agosto del año pasado. Agosto de 2023 en Medellín, Colombia. Este conductor Jesús Alzamora, que está casado con María Paz González Vigil, con quien tienen un podcast. Creo que tienen un programa que recién acaban de estrenar en Plus TV. Es en Plus TV. Y quienes además se venden como una pareja bien llevada, afiatada, que tratan sus problemas y sus vicisitudes diarias, las tratan en su podcast. La afrontan y lo hablan de la manera más natural del mundo. Estas imágenes realmente distan mucho de la imagen que este señor vende en las redes sociales y que ambos venden. Porque verlo chapando con una mujer que no es su esposa realmente nos hace pensar en cuál es la calidad moral de esta persona que tanto proclama y que hace poco lo veíamos victimizándose junto a su esposa y que hablaban de la familia, que en esa llamada él es porque tú dijiste que estaban en una reunión, que tú te habías enterado que estaban en una reunión donde estaba la dueña de la radio, Karen Capuñay y otras personas más. Eran casi las 10 de la noche y él te llama. Una videollamada. Y él dice ahora que por insistencia de la dueña de la radio te dijo para que vayas al programa tuyo en esa misma radio y que por eso él te llamó con la videollamada. Ya, yo voy a tratar de ser concisa con algunas cosas para que la gente lo entienda y se le quede creado. Así con manzanita, con manzanita, con manzanita. Cassandra, por favor, atiende. Si tú me llamas. Con cariño, con cariño. Sí, por favor. Era súper, súper así tajante para que ella quede. Yo no me hubiese sentado hasta que yo no veo la declaración que él hace y dice, bueno, asunto arreglado, aquí quedó todo claro. Y yo ya no tengo 19 años para que me digan si es que ya es momento de que yo me cae o no. Yo ya tengo 34 años y yo no voy a dejar que digan que yo estoy mintiendo en este momento. Si a mí me hacen una llamada, yo no tengo cómo averiguar qué están haciendo en ese momento. O sea, cuando si tú hablas con alguien, alguien te está llamando, ¿tú sabes qué está haciendo esa persona? No, nada. Imposible saberlo. Es totalmente imposible. Mi horario de trabajo en la radio es de 11 a 1 de la tarde. Ese es mi horario de trabajo. Ese es el punto número uno. Punto número dos dice que me da mucha pena, y hoy día se lo dije también, me da mucha pena que la hayan metido directamente, porque yo no quiero mencionar a mi familia de trabajo. Pero él se ha arrimado al árbol de la dueña de la radio y ha dicho como que la dueña de la radio garantiza que ella escuchó esa conversación, que ella le dijo, llámala, Andrea, en este momento llámala, y por eso te hizo la videollamada. Y mal, porque a las finales nosotros trabajamos en ese lugar. Y finalmente si tú la expones de esa manera, expones a toda la gente con la que tú estás trabajando. Lo que yo sí te puedo decir es que ella no estaba en el momento de la videollamada, o no sabía que me estaba, o sea, no sabía que él ya me había llamado. Ella no sabía eso. Ella no sabía que me estaba llamando. ¿Cómo sabes eso tú? Porque yo he conversado. Tú se lo contaste hace tiempo. Eso fue un fin de semana, y yo hablé el lunes, efectivamente, y al margen de lo que yo haya conversado, que me parece que ya queda entre nosotros, ella no sabía que él me estaba llamando en ese momento. Ella no sabía. Es que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que yo digo. Pero ahora ella se está prestando a hacer como el aval de esto. Supongo que quiere quedar bien y justificarse ante Cassandra y ante su familia política, porque esto a la familia política no le debe de gustar nada. Bueno, finalmente, este es entre Davis y yo, y finalmente yo le estoy contestando a lo que él ha salido a decir. Tú me estás diciendo que yo sabía que me estaban llamando en conjunto, yo no tengo cómo adivinar con quién estás, y mucho menos si hace un año atrás yo no sé de tu vida. O sea, no sé nada de tu vida y la verdad tú me llamas y yo tengo que adivinar con quiénes estás. Tercero, yo, y lo digo públicamente para que la gente lo entienda, yo soy una trabajadora de la radio. A mí nadie me tiene por qué decir o pedir permiso quién va o quién no va. Yo no tengo nada que ver con la administración o la negociación. Si es la dueña de la radio ya pudo haber dicho, ok, yo la llamo. Yo la llamo porque no dice el que no quiere comunicación contigo. Por eso, yo de verdad, yo no quiero pecar de hacer lo que él ha hecho, de meter a terceras personas hablando en específico, porque yo le tengo respeto porque son mis jefes y porque es mi familia de la radio al final. Y como yo se lo dije en su momento directamente a ella, o sea, acá se trata de que yo no tengo nada que ver con la radio, en el sentido de elegir quiénes van y quiénes no van como artistas. Claro, tú eres la conductora. O sea, yo soy conductora y cuando firmé el contrato, claramente yo sabía que él, al ser un artista importante para la radio, era una posibilidad que yo me tenga que cruzar con él en eventos, en la radio, entrevistarlo. Como te lo cruzaste. Exacto. Hoy día yo lo he presentado a él, o mejor dicho, su canción, le he presentado como una de las más sonadas en la radio, de manera profesional y que lo haría si es que él pisa la radio cuantas millones de veces se lo he dicho a toda la gente de mi alrededor. Le he dicho, si él viene aquí estando en la radio, en la cabina, yo no tengo por qué tocar temas personales con él. Así es. Yo acá vengo a presentar lo que me digan o lo que me indique mi productora o mi jefa o lo que sea, porque soy una trabajadora. Entonces, yo en la negociación del tema, sáquenme de ahí, porque yo no tengo nada que ver. Pero mira, tú, estas imágenes de Karen Capuñay, una de las dueñas de la radio, puedes ponerla con Davis, que está con el mismo atuendo y ropa con el que hizo la transmisión. Parece que se fueron, ¿eso es un almuerzo? Ese fue el almuerzo que dijo. Es que antes de empezar la respuesta que él hace, él dice que acababa de regresar nuevamente de un almuerzo, qué sé yo, con las personas implicadas. Pero como te digo, a mí sí me parece hasta... Bueno, pero entonces ahí... Y respetuoso meter a terceros en la situación. Bueno, pero a él le gusta, pues, porque cuando uno no sostiene una verdad, entonces tú buscas, oye, pero que me avale, porque mira, yo te juro por mis hijitos, te juro por mi mamá, te juro por alguien. Primero, la persona que siempre te quiere hacer creer que sí, su palabra es cierta. Los otros son, pero mira, es que yo estaba ahí con fulano mengano. Y ese almuerzo me parece sospechoso, porque te vas a un almuerzo con la dueña de la radio a la que justamente luego la metes como un aval. Y al día siguiente está en todos lados. O sea, mira, de verdad, como te digo, yo soy una trabajadora más de ahí. Yo lo único que sí vengo es a decir que yo en ningún momento he mentido. Yo no tengo por qué saber con quiénes se está reuniendo, ni él, ni tampoco la gente de alrededor. Pero eso fue el sábado, tú el día lunes, sí sabías que había habido una celebración. Sí, 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 sabía. Sabía que habían conversado porque en reiteradas, también sí es cierto que en reiteradas oportunidades se le ha invitado al igual que a muchos artistas a la radio. Pero él nunca quiso ir a tu programa. Pero él nunca quería ir a mi programa, nunca. Y a mí me preguntaban, pero tú tienes algo, es que yo cómo voy a tener un problema con él. O sea, cero. Y por último, ni pinto ni despinto. Yo soy una persona que tiene que aceptar lo que me dicen ahí. Pero esa noche, oh, maravilla, recibes una videollamada. Claro. No una llamada, no un mensaje, puedo hablar contigo, puedo llamarte, que creo que cuando no hay las confianzas del caso, cuando uno ya ha terminado una relación y encima no quiere por nada del mundo como él que se te vincule, porque tú me dijiste que en junio, de este año, se habían encontrado un evento y él ni te miró, ni te saludó, ni te dijo nada. Y de pronto, un día, en la noche, un sábado, él estaba con gente, ¿no? Y estaban todas, desde la tarde hasta las 10 de la noche han estado tomando. O sea, estaban tomando. Eso no es una... Entonces, bueno, le dio un poco de nostalgia, podríamos pensar, ¿no? Y agarró y te hizo una videollamada. O qué sé yo. Mira, lo que haya tenido en mente, de verdad, que es punto y aparte, yo acá lo único que quiero dejar en clara es que de verdad yo no tengo por qué saber. Como yo siempre digo, uno no es estúpido, ¿entiendes? O sea, uno no es corto de entendimiento. O sea, hay hombres que creen que las mujeres somos tontas. Una cosa es que a veces lo parezcamos, ¿no? Porque de verdad las mujeres fingimos muy bien todo lo que queremos fingir. O sea, una cosa es que parezcamos tontas, otra que seamos tontas, pues. O sea, creerse... Yo no me creo para nada ese discursito que ha hecho en papel de ofendido, diciendo porque sí, porque a mi esposa... ¡Claro! Pero él dice, él echa la culpa, te echa la culpa a ti... A mí, sí. ...de haber ahora, digamos, dejado en un papel de ridículo y de humillación pública a la pobre Casandra. Y realmente no has sido tú. No. Porque el que ha provocado esto con su videollamada y luego su... ¡Llámame! Como si tú fueras que su esclava, ¿no? O todavía su novia, no sé quién es. ¡Llámame! Y otra cosa que hay que dejar en claro, que también he visto en el video y quiero puntualizar, de verdad, quiero tratar de puntualizar en cada punto que él ha dicho para desmentir cada uno de esos puntos. El otro punto es que él ha dicho que él ha tenido... Él parece que hubiese tenido comunicación constante conmigo y resulta que me ha hecho millones de favores. O sea, ahora resulta que él era mi BFF. Era tu best friend. Él ha dicho eso, ¿no? Yo he estado comunicándome con ella siempre. Y ella me llamaba constantemente. O sea, ha dejado que tú, como que tú eras su fan. Efectivamente. Entonces, yo quiero, y lo invito a que en todo caso me diga y me especifique cuántas, en qué oportunidades, porque yo cuando me he sentado aquí a hablar, yo te he dicho fecha, te he dicho días, te he dicho circunstancias, que fue la del año pasado, en no me acuerdo qué mes ahorita, que sí, efectivamente, yo le envié un texto diciéndole, hola, David, ¿cómo estás? Soy Andrea. Lo contaste. Avísame, sí. Ajá. Esa vez. Y antes de eso, yo no he sabido de su vida tampoco. Entonces, no sé de qué circunstancias o por qué me quiere dejar como si yo le hubiese pedido favores a él. Él no me tiene que hacer ningún favor a mí. De nada. Y tampoco éramos amigos, pero sí pensé que había cordialidad por algo. En su momento me tomé el atrevimiento de escribirle para presentarle a una persona. Si quieren saber qué favor era ese, ese favor del año pasado fue presentarle a una persona que lo quería conocer a él. Ese fue el favor. Pero él no quería que vayas con él. Él quería, tú dijiste, que vayas sola. Yo fui acompañada, obviamente. Pero no voy a dejar que me dejen a mí como mentirosa. O sea, de ninguna manera. Bueno, Andrea, evidentemente, ese comunicado, lo que él dice, y sobre todo, yo creo, porque esa actitud la ha dejado a su esposa muy mal parada, muy mal parada, sobre todo eso. Yo creo que él, no sé si supongo que tiene un súper respeto a su familia política, ha tenido que salir y, claro, ha buscado, digamos, avalarse por otras personas, como por esta señora, que es una de las dueñas del radio Caribella. Yo sí quiero separarla del tema. Bueno, pero él la ha metido, pues. Es más, yo sabía con quién había estado y ni yo la metí. Ni yo la metí. Pero ahora, lamentablemente, está adentro y es una pena, como lo digo, porque era innecesario. O sea, era innecesario meter a un tercero porque cada quien se tiene que hacer responsable de sus temas. Era tan sencillo como eso. Pero lo que pasa es que Davis toda la vida va a querer salir siempre bien librado de todo. Salió bien librado del sauna, sale bien librado, pero siempre las mentiras. Y las cosas que se irán trayendo más adelante porque la novela acaba de empezar y hay un montón, desde ya les voy avisando, hay un montón de gente que al igual que cuando salió la película de Ernesto Pimentel en su momento y salieron muchas personas afectadas a hablar, desde ya voy avisando que me han escrito muchas personas que en este momento ya están ofendidas por el recuerdo de sus familias con lo que está sucediendo. Bueno, entonces... Esa es otra cosa. Es importante tener cuidado con lo que se expone porque si tú abres el libro, como bien lo has dicho varias veces, hay que recibir. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por haber venido a aclarar esto. Ahora nosotros tenemos que pasar a otro tema y esto es anunciado. Nosotros estuvimos ahí, John Tirado, y nuestro equipo estuvo en Nueva York para cubrir la presentación de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. También me olvido el nombre y Ricardo Mendoza de Hablando Huevadas en su presentación en el Madison Square Garden de Nueva York. Bueno, esto fue una fiesta para muchos peruanos, pero nuestro equipo estuvo con ellos, se fueron a pasear por Wall Street, hablaron de todo lo que están haciendo y de los planes que tienen para ese programa en medios digitales. No hay duda que Jorge Luna y Ricardo Mendoza andan conquistando el extranjero y esta vez, desde Estados Unidos, nos tocó acompañarlos al mega show en el Madison Square Garden de Nueva York. Sin embargo, no podíamos desaprovechar la oportunidad para tener una entrevista exclusiva con los dos un día antes de su espectáculo donde hablamos de todo y por supuesto, las risas no faltaron. Yo soy Ricardo Mendoza y yo soy su jefe. Nosotros somos Hablando Huevadas. No eres mi jefe. No eres mi jefe. No eres mi jefe. Madrina, ya estamos acá grabando con este reportero de Quinta que nos ha mandado para grabar acá el especial. El especial eres tú. Vamos a grabar el especial de Nueva York del Madison Square Garden. Así que estás con la exclusiva, Magali. Exclusivo para ti, Madrina. Los otros canales quisieron venir. Se vayan a la... Magali Tebella Firme fue el único medio cubriendo la estadía de los Hablando Huevadas en New York y esta vez llegamos hasta la mítica calle de Wall Street, lugar que hemos visto incontables veces en películas y series y que ahora recibe las confesiones de estos dos comediantes peruanos. Ni siquiera habíamos soñado, ni siquiera habíamos pensado, pero decidimos un día patear más fuerte, mandar la pelota más lejos y ahora lógicamente estamos ya entrando cada vez más en tensión, ¿no? ¿Cuántas personas va a tener el Madison Square Garden? 15. 15 o 16. Por ahí va. 15. 16 mil. Las fotos y saludos ya se han convertido en parte de la vida tradicional de ellos y es que ni siquiera en la tierra del Tío San dejan de reconocerlos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Girardo! ¡Jorge! ¡Hala! ¡Nos vemos mañana, mano! ¡A ver! ¡Vengo de Texas para el show! ¿Verdadnos acá? ¿Qué te parece? ¡Uf! No, lo máximo. ¡Bien pagado todo! ¡Jajaja! En Wall Street, el imponente toro es el símbolo principal del distrito financiero de New York y dicen que quienes le tocan los testículos reciben fuerza, prosperidad y fortuna y ellos horas antes del día más especial de sus vidas artísticas no podían dejar de hacerlo. Hermano, ¿se quiere agarrar los huevos? ¡Ja, ja, ja! Ya era tarde, ya era tarde. ¡Puedes comenzar! Son del mismo color, son del mismo color del original. Ahora sí, la verdad es la verdad. ¿Primera vez que haces los huevos? No, esta es la segunda, la primera es esta. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? nos hizo una nota también. Nos hizo más rápido que Magali, salió rapidísimo. Mira, y con la cámara antigua. ¿Con esa cámara? Mira la mentira, mira la mentira. Muchas gracias por el regalo. GIF. GIF. En inglés. GIF. Oh, no, mentira, págalo. Págalo. ¡No, otra! Oye, ¿cómo lo haces tan rápido? Este ampalla más rápido que los surracos. Este ampalla más rápido que los surracos. Sí, otra más. ¿Y de ahorita? Este surracos, Magali, Magali, este contrátalo, este rápido. Mira, mira. Me siguen sacando más notas. En el país de las oportunidades y en la ciudad del pecado, ellos quieren pecar de incidentes confesando que lo del Madison es solo el comienzo de algo enorme como estar en una plataforma audiovisual mundial lanzando lo que sería un documental y más proyectos. Ahorita los retos de lo que creemos que se viene son más audiovisuales, ¿no? Una película. Ahorita ya estamos cerrando un par de guiones y hay uno que ya estamos como a nada de comenzar la realización. Pero dicen también que si un día termina esta fiebre, quisieran despedirse del show con un estadio nacional repleto. A ver, si las cosas salen bien, queremos irnos en el estadio nacional en Perú. O sea, el día que Ricardo y el señor Jorge Luna decían que esto se acaba, debería irse hablando como última vez al estadio nacional. Pero última vez, ¿en verdad? En verdad, no te hago la de... No, no, la de los artistas que sí. Y vuelvo en dos meses, no, no, no. Sin embargo, ellos recién comienzan a conquistar tierras de todo el mundo con este importante paso donde confiesan, los nervios están a flor de piel. Le contaba a él que me chocó llegar y leer la arena más famosa del mundo. Uf, y ahí fue como, oh, sentí recién la pegadita. Nosotros vamos a ir a jalar los cables, a poner las cosas que sean necesarias, a decir esto va aquí, esto va acá, porque queremos que se haga perfecto porque cuando nosotros nos subamos al escenario tenemos que respirar felicidad pura. Jorge y Ricardo se despiden de Wall Street y nosotros los encontraremos 24 horas después en la cobertura total de Hablando Huevadas dentro del mítico Madison Square Garden. Increíble, solamente alquilarlo cuesta alrededor de un millón de dólares e hicieron sold out en solo dos horas. La gente compró las entradas, claro, muchos compraron y luego las revendieron. Es en Teleticket de Estados Unidos se permite, la reventa es totalmente permitida, pero nosotros no solo estuvimos con ellos en las calles, sino que además el día ya a la hora del estreno del show de ellos en este mítico lugar realmente es emocionante. Es emocionante no solo para ellos sino también creo para todos los peruanos que estuvieron ahí. La gente se ha reído de más de tres horas y media y media de show que sostuvieron con su gente. Aquí las imágenes y luego vienen las imágenes de Jesús Alzamora besando a una chica en Medellín, una chica que no es su esposa. Volvemos con eso, pero antes estas las imágenes que usted estaba esperando. ¡Gracias por ver el video! Si a Jorge Luna y a Ricardo Mendoza hace unos años Alguien les hubiera vaticinado que llenarían el mítico Madison Square Garden Ellos seguramente hubieran respondido que están hablando huevadas Y es que ni en el mejor de sus sueños hubieran podido plasmar que esto se volvería realidad Ellos no solo rompieron el mito de la mala suerte presentándose un viernes 13 Sino que además cortaron para siempre los límites Demostrando que los peruanos también pueden llenar la arena más famosa del mundo Como antes ya lo han hecho estrellas de la música como los Rolling Stones John Lennon, Madonna, Michael Jackson, entre otros La lista quedaría larguísima Y es que todos los que tocaron el cielo con las manos Posaron su show aquí Y las cámaras de Magali Tevela Firme Estuvieron como único medio peruano cubriendo lo que ahora ya es histórico El show de dos desenfrenados comediantes que metieron más de 15 mil personas a su espectáculo Haciendo sold out en un par de horas Esta es la fiebre que ahora arrasa a Estados Unidos Esto es Hablando Huevadas desde Nueva York Desde temprano, el último viernes Los peruanos volvieron estas caóticas pero impresionantes calles suyas Y es que frente al mítico Madison Se instalaron puestos donde los rostros de Jorge y Ricardo Eran protagonistas Mami, frente al Madison Square Garden vendiendo tus politos ¿Hace dos años llegaste a este país? Hace dos años ¿Con tu familia? Sí, con mi familia Tengo este modelo de acá, esto Por ejemplo, si quiero comprar este 20 dólares Respecto a las gorritas, por ejemplo También nosotros mismos, 15 dólares ¿Para chicas cuánto está? 35, 35 dólares Y mientras el clima se pintaba de rojo y blanco Encima de la estación Pensilvania Dentro del complejo multiusos de Manhattan Jorge Luna y Ricardo Mendoza Pulían detalles en la prueba de sonido A solo cuatro horas de empezar su show Aquí yo voy a decir Tú, 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 ven, tú, tú Aquí vamos a hacer una sección Ya sea de arriba o de abajo Va a tener que subir o bajar hasta este punto Tengo que pensar que hoy es un nuevo día Ya que es el programa Ya tenemos el programa hablando y... ¡Jeje! ¡Listo! Vamos a pasar a la mesa, ¿eh? A ver, muéstranos dónde Mira No me siguen, si me dicen que es Jorge ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? Estoy con mi tío ¡Ah! ¡Qué amistad! Y nosotros estuvimos ahí Siendo parte de esta historia Pero también siendo víctimas De la chacota inmejorable De estos socios exitosos ¿Por qué está interrumpiendo este despliegue? No entiendo, Jorge Yo invité a Magali No sé qué haces acá ¡Qué minuciosos ustedes haciendo sus cositas! Creo que eso también puede ser parte del buen trabajo que reflejan en las redes Que deberías aprender Es... Es... Con cada detalle Y están atentos En todo lo que sucede a su alrededor Entonces hay que estar en todos lados Si llega el audio Si llega la luz Por dónde va Hay que caminar Por dónde hay que subir Hasta dónde llega la señal La luz de acá La cámara acá Mira la alfombra Mira como... Por favor Ponchame la alfombra Ponchame la alfombra Que es de verdad desastrosa Mira Está para un lado más Que para el otro De hecho Acá lo único que se improvisa Son los chistes Lo demás está minuciosamente resguardado ¿Por qué le han dado acceso? Madrina Yo quiero que dejar acá Madrina Le hemos dado el acceso total Él podría entrar a nuestros camerinos Con ese Mira es el mismo que nosotros Tiene el mismo poder Y por supuesto que usamos este acceso total Para ver cómo se organizan las cámaras El sonido Luces E incluso Ingresamos a cada uno de los espacios Del Madison Square Garden Desde Perú Diseñar las pantallas Chequear el subito cerrado Ver el traslado de las cámaras Coordenar con el Madison Para ver el diseño de las pantallas Porque de hecho Esta pantalla Todo este escenario Todo lo que ustedes ven acá Se ha armado en menos de tres horas Y gracias a ustedes de verdad Porque se ha sentido mucho El apoyo del programa Se ha sentido mucho También el orgullo De ser peruanos Y que aparte se sienta De que ahorita no hay cabida Para la molestia Ni para la envidia Ni para los malos comentarios Y agradecerles por haberlos acompañado A los chicos hasta acá Estamos en el Madison Square Garden Y esta es una suite level Una de las más prestigiosas De acá del Madison Y lo vamos a tener exclusiva Para Madely TV La Firme Así que vamos Y ahora nos encontramos En el lugar que va a albergar A Ricardo y a Jorge Acompáñenme por favor Mira lo que les espera a ellos Ya estamos a pocas horas del show E incluso Lo más curioso Hasta los cojines Son de Hablando Huevadas Edición Madison Square Garden Faltaban solo dos horas Para que el show empiece Y en el quinto piso De este recinto Encima de la mítica pista De hielo del Madison Jorge y Ricardo Preguntaban por la madrina ¿Vino Magalio o no vino Magalio? Es una sorpresa No te quiero hacer renegar Tan temprano ¡Es la prueba! ¡Es la prueba! ¡Es la prueba! Mientras que afuera Las puertas se abrían A las seis en punto Inundándose el ambiente De corazones peruanos Es el show más esperado Queremos verlos Ya desde acá mismo Es un horreo para los peruanos Que vengan tanta gente acá Esto va a ser especial Esto no se va a repetir así nomás ¿Hace cuánto tiempo Se ven a los chicos Hablando Huevadas? Uy, desde que iniciaron Todos los domingos Vemos el show Porque nos divierte Después de una semana Ardo de trabajo Nos hace increíble Todos tienen entradas Todos tienen entradas ¡Todos tienen entradas! Caía la noche En el cruce De la séptima Y octava De las calles 31 a 33 Y la gente No paraba de llegar Y llenar El Madison ¿Quién le tendrías Que decir esta noche A Jorge y a Ricardo Faltando exactamente Media hora Que den de todo Aquí estamos Todos los peruanos Esperando que nos Hagan matar De la risa Ahora ¿Él sabe pronunciarlo O no? Sí, poquito Hablando Huevadas Magali TV Y mientras las pantallas Se encendían Y la gente gritaba Ricardo y Jorge Ya se encontraban listos Para empezar Esta noche épica ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Nueva York! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! No se escuches No se escuchan nada Hoy están haciendo historia Todos ustedes Amigos Ustedes están haciendo historia ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre? Hablamos fuerte Marino Marino ¿Con quién has venido Marino? A la gente que está saludando atrás Por favor No sean pobres Por favor Ven con una cámara y saludan Puta Parece noticiero Ya claro Señores Estamos en el Madison Square Garden No con el mejor público Con los mejores fans de verdad Y quiero que ese aplauso llegue desde el cielo Todos aquí son ilegales Haitianos Hondureños Venezolanos Gente de Ventanilla San Martín de Porres Los Olivos Todo Plaza Norte Mega Plaza Movida por la Villa El Salvador Para todos Para todos hay En sus vidas extremas señores Adiós cuando quieras Estamos al aire Mis estrellitas históricas ¿Dónde estamos señor Jorge Luna? En el centro caro de YouTube Del mundo La c*** Y así termina La nueva conquista De dos muchachos Que un día decidieron No tener más jefes Y perseguir sus sueños Así empieza Un nuevo imperio En la comedia peruana Que ya traspasa fronteras Y marca hitos históricos En escenarios Tops del mundo Y es que desde Una habitación limeña Donde comenzó todo Hoy pueden mirar atrás Y darse cuenta De lo que han construido Porque como ellos dicen Ha quedado demostrado Que hablar huevadas Es un arte Qué emoción Qué emoción Jorge Luna Ricardo Mendoza Los chicos hablando huevadas Qué emoción De verdad La comparto La siento Es increíble Se me han llenado los ojos Así se me han hecho agüita Al verlos a ustedes Subir ese escenario Ser aplaudido Por aproximadamente Dieciséis mil Almas peruanas Que estaban ahí Para ustedes Un hecho histórico Y esto no quiere decir Que no lo seguiré Empayando Que no lo seguiré Criticando Aunque se moleste Ricardo con nosotros No nos importa Pero sí Quiero también agradecer A Reinaldo Tagliabue Que tiene una larga Largos años De colaboración Con este programa Desde la revista Magali TV De Latino Network Quienes les dio A mi equipo periodístico Todo el soporte logístico Que ellos necesitaban De verdad Qué emoción Qué emoción Esto es histórico Son los primeros Comediantes De habla hispana Que llenan Y se presentan En el Madison Square Garden De Nueva York Y son peruanos Pero ahora Tenemos lo que ustedes esperan Estas son las imágenes De Jesús Salsamora El año pasado